Bueno, pues vamos a seguir subiendo de nivel, vale, eh, ah, tengo que cambiar, a ver, esto lo tengo que borrar porque este lo subí yo, a ver, aquí, no, a ver, espérate, no, 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 vamos a ver, este es con el que estoy con esta gente, vale, el nivel 4, el nivel 33 este es el que me subí que llevo un día, y este tío, pues llevo dos días y me subí, no lo entiendo, tío, pero vamos, este lo voy a borrar, chuparla, fuera, sí, este también, porque también lo subí, este no, o este lo he subido yo, y ya estamos con este, Lo que voy a irse haciendo misiones secundarias hasta que venga esta gente, y luego ya, pues, eh, vale, vamos a ver que la tasa de VIP vaya bien, esto lo puedo cerrar, vale, vamos allá, tiene objeto en el buzón, Vamos a ir al piso flanco, y vamos a hacer misión secundarias Objeto prioritario detectado Uy, creo que hay un tío muerto Bueno, vamos allá Venga, investigar el piso flanco, no sé por qué me manda por los subterráneos Espera Ay, que no he puesto la cámara Un momento Esta, esta Ay, amigo Ahí Eh, cajita Todavía la Ah, bueno, ya me la he equipado igual ¿Se puede entrar en ese edificio? Sí Dispositivo electrónico portátil detectado Bueno, haría una mezcla entre The Division y el cargo de noticia Me fliparía Que me fliparía Refrasalto Refrasalto A la rodillera Bueno, bueno Eh, bueno Eh, ahí Ecco detectado El café no está mal Mi puta idea No es que beba esta mierda por gusto Hazme caso, es bueno Deberías paladearlo Puede ser tu última oportunidad Me sigues abriendo a tierra Lo que está pasando en Nueva York es solo el principio Ya, y tanto Quiero que organizes un equipo Ya tengo un equipo Uno más grande No son buenos o malo ¿Para qué? Para lo que sea necesario Esto es una oportunidad Vean, hasta luego Muy bien Entienden Que sea rápido Esto se acaba, joder Ah Reca Yo, ¿qué haces? Hostia, aquí hay una zona Esto no era Un puesto de control Sí, pues lo voy a tomar ¿No os parece? Espera, que se está pegando ahí entre ellos Vale Momento Llegan refuerzos Los No No ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ya está, no viene... Pero si tenía que venir en notas... ¡Quita, coño! A ver que ahora me abre... A ver tú, guapa... ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¿Cómo? 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 No entiendo... No entiendo... Lo que no entiendo... ¡Saludale el chat, dices! O sea, en plan, se lo paso a Falconidad, hola Falconidad, te dejo aquí mi raid, ¿no? Algo así, ¿no? No, entiendo, no sé, entiendo, ¿no? Me marca y en notas ¿Esto qué es? La madera de la aljera, no Prefiero el rifle, tío Vale, ¿qué mamá ha dado? Ah, no, esto no Aquí, chalequito Habilidad de arma, me baja el daño Tampoco me lo sube, me lo baja mucho, pero me sube Esto fuera Vale Ya está, no me ha dado nada más Pues veo Vale Pero aquí suele haber más cosas, tío Vale, vamos a seguir al Yo tampoco sé cómo va Es fácil, tú haces raid, avisa de a quién va a nosotros Luego cuando estás en el otro canal, tú al streamer le dices, te mando saludos, te dejo a mi soldado Ah, vale, 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 vale Yo qué sé, pensé que era darle raid y fin O sea Luego cuando haga, si me acuerdo, lo hago ¿Vale? Aquí el piso es franco ¿Qué os parece este juego, señores? Streamear este juego Es que a mí este juego me flipa Pasa que ya, a ver, ya está un poco soleto ¿Sabes? Tendría que hacer lo del New York Que no lo he hecho desde hace dos años que tengo la expansión Pero Como se han metido estos, tío Pues no Pero lo que estoy pensando es Decirles Que directamente O sea que Que Roland y Javito Por lo menos, pues eso Pues lleguen aquí al notas este Y Y se suban el personaje, tío Y hagamos Hagamos Quiero decir O sea, yo ahora mismo puedo llegar desde este personaje y subirlo a nivel 30, ¿vale? Y luego ya, una vez vaya, volver a Walsh Entonces, o sea que esta historia la podemos repetir después Entonces A mí lo que tengo ganas es de hacer esta, mira, a ver Me voy a salir para que vosotros lo veáis Ahora ya que se ha guardado aquí ¿Cómo salgo? Cerrar sesión Vale Mira, hay una Hay otra historia, ¿no? Que es de Walsh of New York ¿Vale? Entonces Yo estoy pensando A ver vosotros qué opináis Bueno, está Javito también aquí Mira A ver Es que me saqué a las Carlitos Mira Tú puedes coger un personaje y subirlo a nivel 30, ¿vale? Directamente ¿Qué pasa? Que no haces el tutorial Tu tutorial ya más o menos lo has hecho ¿Qué pasa? Yo Que no Es que me traigo Lo que vosotros queráis Javito Pero yo he pensado como Una vez llegues a Nueva York Tienes que matar cuatro objetivos, ¿vale? No te digo más O sea, a lo mejor lleguen Subiros de nivel Hacemos esto O sea, que A eso te lo explico ahora Pero hacer este modo Y una vez acabemos este modo Para que yo me lo pase ya Después de dos años Volvamos a Washington Y hagamos lo de Washington Una vez acabes esto La de Nueva York Y la de Washington Se te activan las Temporadas ¿Qué rollo? Por lo de Eh 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 Carlos Dutti Pero no es como pase a batallar Si no Pero claro No he sido capaz de ver una temporada Porque No me he pasado saldo En New York ¿Me entiendes? Entonces tú ahora coges Eh Por ejemplo Este personaje Yo ya lo tengo Tochao, ¿no? Pero tú ahora llegas Eh Cerrar sesión A ver lo que opináis ¿Vale? Tú ahora coges Con mi personaje Este Igual que vosotros Yo voy en las mismas condiciones Que vosotros Te vas a hablar Con el notas este Aquí Te vienes a la Casa Blanca Una vez haga el tutorial, ¿eh? Luego ya hacemos Washington Lo que vosotros queráis ¿Sabes? A mí me haríais un favor Porque me pasaría ya Guardo el New York Entonces tú vienes aquí ¿Dónde está? Ves Nueva York Te dice aquí el tío Y tú hablas con este pavo Le das a hablar Y te dice Embárcate en la cacería ¿Vale? Y te sube O sea, tú a la misma Le das a potenciar Y te sube ¿Qué te dice? Tu agente no ha alcanzado Nivel 30 En la categoría del mundo 5 ¿Vale? O sea Que tarda Por lo que Puede volver al juego Y seguir jugando O transferir directamente Y potenciarlo Con un incremento Al potenciar el personaje Completa automáticamente La campaña De los niveles 1 al 30 Y la progresión De categoría del mundo Si tiene nuevo De division Es recomendable que progrese Al menos hasta el nivel 30 Tiene transferirmente Ten en cuenta Que hay logros Que no se pueden desbloquear Con un personaje potenciado Transferir la expansión Cuando te transfieras A Nueva York Tu grupo Se desbanda Y no podrás regresar A Washington Hasta que no complete La campaña Durante la campaña Alguna actividad Serán inaccesibles Temporalmente O sea que Nueva York Es individual A ver Un momento Porque si es individual Es gilipolleza Hacerlo No, lo mismo no Porque si no te pasas Pensaba que tú podías irte Aunque te subiera A nivel 30 Entrando en una zona segura Aquí no hay social Si, yo puedo hacer Masking, ¿no? Aquí, desde aquí A ver Me va a unir a alguien Esto que Ya ves de Vale Barbería No, me interesa Quiero el Masking ¿No va a haber Masking? ¿A que no hay Masking? Distribuciones De las Distinciones de la semana Comerciante Si, si Aquí está toda la peña Mira Mira, mira, mira Mira los escudos que tienen Bueno, que yo también Yo también tengo escudo Con este personaje A tope Este es para ver Comprar Masking No, aquí no es Conflicto No Quita, hombre Masking Si, si se hay social Pero Si es verdad Que A ver Si, yo es que También recomiendo Acabar el nivel Tanto se A ver Si nos ponemos Puede tardar Una semana Pero Tienes que estar saco Lo que pasa es que Si vamos por poco a poco No es que se tarde mucho Lo que pasa Yo he ido solo Y a lo mejor En una semana Ya estoy en nivel 30 Sabes Pero Menos de una semana O sea Tú piensa Nivel 30 Pasarte Mínimo todas Las misiones principales Y las secundarias Hay dos tipos de secundarias Ay, porque se han pillado Mira aquí el nivel Algo que yo tengo Sabes Bueno, estoy en nivel 30 Claro, es que Ahora estoy otra vez En nivel 30 Sabes Lo que puedo hacer Estas armas tienen Sí, nivel 32 No me las puedo pasar Porque si no Me las pasaba Por el alijo Pero claro Están en nivel 30 No puedo Que mira el daño Que hago yo aquí 35 con un casas Eh, ¿me entiendes? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que Eh Si yo estoy en nivel O sea, si yo ahora mismo Pudiera con este personaje Viajar a Nueva York O sea Que Viajar a Washington Tú subes En 10 segundos Porque claro Si yo mato Tú recibes Eh ¿Cómo se llama? Tú recibes Te lo diré Que por cierto Lo que voy a hacer Es intentar Acabarlo En lo que no venís vosotros Y ya está Si yo voy con este nivel Tú vas a subir de nivel Así Fum Porque tú vas a jugar En mi mapa Con nivel A ver Más o menos A ti te da Un nivel 10 Pero yo estoy matando Niveles 50.000 ¿Sabes? O sea Si yo pudiera Ir con este pavo En nivel 30 Eh Vea Aquí ya guía no disponible Porque ya hay niebla Si yo pudiera matar A este O sea Mandar a este pavo A Nueva York Eh Te subo en dos días A categoría 5 Pero no puedo Porque hasta que no acabo esto No puedo subirte Una putada Esto va a estar aquí Una movida esta Claro Pero si quizás sea mejor Que lo hagamos poco a poco Anuncio ahora Claro Si te suscribiera Que si yo consigo Subir a este notas O sea Acabar esto Y mandar a este nota A Washington Tú subes en dos días ¿Sabes? Porque yo voy a ir A nivel 50 O sea En el nivel 40 Ya que ya es nivel Superior Y Y tú vas a jugar En mi mapa En categoría 5 del mundo Ahí te va a subir A tu hostia ¿Sabes? Pero no tiene gracia Subir así tampoco Porque es que Te lo pasas como Un paseo ¿Sabes? Así mola Subir a lo mejor Un segundo Personaje O algo de eso O sea O sea Tú lo que tienes que hacer Es Pasarte las misiones Principales Mínimo Y las tres fortalezas Tochas Las tres fortalezas Tochas Meterte en una fortaleza Tocha Implica una horita Horita y media Es como una raíz ¿Sabes? Y luego Yo tengo Una movida Que es la especialización Que si se llena La barrita Me da un Uy ¿Qué haces tío? Quita hombre Me da un Un Te lo diré Un franco Que es mi especialización Que eso te especializa Cuando ya llega A nivel 30 Que es como una Nueva O sea Esto es un puesto de control Increíble Hemos ganado ¿Dónde está? Reveníse con el mediador Pista A ver tú Habla Sí Pero también hay Hay secundarias Que son principales O sea Estas son las principales Las tochas Y luego hay Secundarias Secundarias muy cutres Y secundarias Que merecen la pena Porque subes Muchísimo Luego cuando juguemos Y luego juegas Te lo explico Espera Mira Abre mapa Y ya por ejemplo ¿Ves? Ya he desmontado esto O sea Tú En el Santo de New York Tienes que ir abriendo el mapa ¿Sabes? Para que te vaya Haciendo la movida ¿Vale? Pero ves No me deja viajar Comprete la campaña One of New York Que es matar a cuatro pavos ¿Sabes? Tengo que ir ahora aquí No sé qué hace Ah que está muerto Principales Las fortalezas Solo pueden ir Cuando estés con los niveles ¿Sabes? O sea No te pienses Que puedes ir ahora mismo A una fortaleza Y cada vez que quieras Subir de nivel De categoría del mundo Una fortaleza Que son mega chungas Pero me voy a cambiar Aquí los bichos Tú Porque Ahora se está usando ¿Qué llevo de segunda? Joder ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Eh! Esto es banco de ballesta, tío Antes me sentía débil Admitir algo así Te hace fuerte ¿Y vas a terapia? Solo A las evaluaciones Obligatorias Vaya chorrada Antes ¿Crees que eres un narcisista? Si digo que sí Soy un narcisista Pero se me puede rehabilitar Igual Si digo que no Se ha sido injusto Bueno Voy a volver a... Bueno Llego allí Y voy a volver a... Ah, mira Voy a activar El piso franco este Y ya acabo Y vuelvo a mi personaje De nivel cero Mira Por allí hay una movida Para entrar Una puerta No puedo bajar, tío ¿Me puedo bajar por aquí? Venga, hombre No me deja bajar, tío Ah, sí Me hacía yo El piso franco debe de ser por aquí Seguro Sí, mira Roba este cimiento Ah, pues no Pero aquí hay cosiquis Dispositivo portátil detectado Vale Está arriba Venga, voy al piso franco Y vuelvo a mi personaje De dos De dos Ah, sí Mira Dejo pulsado aquí Y me salía el francotirador Pero te daba la munición No me acuerdo ahora La munición la tenías que desbloquear No me acuerdo cómo se desbloqueaba A medida que mataba gente Algo así Y no recuerdo mal A ver, voy al piso franco aquí Vale, venga Venga, Julio, dime Vale La verdad Quiero que me lo confirmes ¿Tienes miedo? Nunca Y deberías Acabamos con el LMB No me asustan los colmillos Vaya Así que eres Esto nuevo Uy, esto nuevo Tenemos que ir al refugio Es la mejor pista sobre Conley Los cleaners siempre Claro, tú ve Tenías que ir a hacer los cuatro objetos por cada uno Y luego aquí y luego aquí Pero ahora pasó Venga A ver O sea, la movida es que tienes que matar al Notas este Al que está ahí Ay Se acaba de salir A ese Notas Al que está a la izquierda Este ¿Sabes? Tienes que matar a estos cuatro Y luego al Notas Esta que es un Es un antiguo agente de Division renegado Me vamos al normal Que os estaba enseñando este ¿Qué os parece el juego? ¿Os gusta? A ver, es un juego distinto A mí me flipa este juego, eh La verdad Zona segura detectada Vale, yo estaba en el piso franco aquí Venga que sí Ahora me dice En el piso franco Mira, Javi Javi, ¿sigues ahí? Es que no sé si te has pirado O sigues ahí La verdad Vale Investigar el piso franco, vale Yo una vez llegado al piso franco Tienes que desbloquear esto Esto es para vender Nivel 27, no puedo Venderlo a las baratijas Aquí, esto Buscar en el disco Sí, claro ¿Ves? Javi, ¿estás ahí? Vale, mira Ya está Sí, ahora mismo te lo explico Te lo explico muy rápido Mira Finalizar el tutorial Tú cada vez que vas a un piso franco Tienes que irte aquí A donde está el Un ordenador, vale Entonces Te va a liberar en cada barrio ¿Ves? Se divide por barrio Esto es nivel 25 Estas son las tres fortalezas Una Dos Esta es la última Vale La, creo que la primera es esta No, miento La primera es esta Y la segunda Y la última el Capitolio Vale Bueno Cuando vas a un piso franco Te empieza a decir Tecnología SHD Que esa hay que cogerla siempre Esta está oculta En plan por el mapa Puestos de control Que los tienes que ir liberando Y esta Es una misión secundaria Y por ejemplo Las grandes ¿Ves? Principal, te lo dice claro Y misión secundaria Estas misiones secundarias Son buenas a hacerlas ¿Por qué? Primero porque te da Tecnología SHD Y segundo porque te sube Un huevo de nivel ¿Vale? Una misión principal Te sube de nivel Automáticamente En cuanto a acabar ¿Ves? De bloquear habilidad Mejorar el sentamiento El teatro Y este por ejemplo Te da 6 de tecnologías SHD Y diseño del cargador De tirador ¿Sabes? Entonces yo recomiendo Hacerlas Y recoger Todos los puntos SHD del mapa ¿Vale? Y luego te van saliendo Misióncitas principales Que a lo mejor Pues por ejemplo No, mire Esto es que te dice Que aquí hay Y la movida esa Luego te van saliendo Pues cositas Como por ejemplo Como eventos ¿Vale? A lo mejor te dice Pues defiende No sé qué ¿Sabes? Mira por ejemplo Aquí hay un Nota O sea esto lo puedes ir Pero está ocupado ¿Sabes? ¿Ves? Aquí hay Luego la gente Que te daba Misiones principales La peña Que te va diciendo Cosa Es un miembro de personal Que tienes que reclutar O ya Yo ya no me acuerdo Voy para allá ¿Vale? Vamos a ver Si te has enterado Si Y desbloqueando Habilidades Ya está ¿Ves? Nueva azotea Barbacoa Tienes que ir mejorando Los tres asentamientos Que te dan ¿Ves? Los proyectos Pues los tienes que hacer Y te donan Por ejemplo Mira este te dice Te va dando Donar acero Pues tengo Mira la de acero Que tengo ¿Sabes? O sea Almadura de torso No tengo Y neutralizar La actividad enemiga Vale Pues vamos a A esta actividad Seguir en pantalla Entonces ahora Me voy aquí Y la actividad La tengo La actividad La tengo No sé dónde la tengo No sé dónde la tengo La actividad Seguir en pantalla No me ha salido A ver Puedes ayudarnos Dejar de seguir 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 Matadero En el matadero Buff ¿El matadero es esto? No Traón rojo Zona de morición No sé No sé Esto es actividad desconocida Matadero No sé No sé dónde está el matadero Bueno Cada barrio tiene Sí Cada barrio tiene Un piso franco Todos Me dice que te he hablado Con esta papá Venga Muy bonito Hola Hola Inaya Muy bien Esta Ya tengo la fabricación Es desbloqueando cosas Descarta Descarta Pues va a desmontar Tumucho Con un destornillado De una rueda De un avión Julia ¿Sabes? O un mentirado Lo que bueno se ha hecho Pero bueno Vale Voy a ir a esta secundaria Y de También tenemos Una Esto Y dos Pues venga Venga que sí ¿Paso vosotros? Me voy chavales Que había hecho una partida Antes de irme Perfecto Pues allá nos vemos Que descanse Javi Mira voy haciendo el centro este Rebastecer el puesto de control Completar la actividad En el centro este Recuperar caja Tecnología Cero de cuatro Vale Era por la derecha ¿Sabes? Mira aquí hay un eco Que este sí Este ya lo hemos hecho Venga Mira lo primero que vamos a hacer Aquí hay una caja ¿Vale? Por aquí Por aquí Aquí esto Vale Aquí está Aquí está Es una azotea ¿Qué pasa? Que es fácil de defender Eso pasa Efectivamente Y también estamos cerca del FBI La JTF tiene mucha presencia Por esta zona Vale Ahora tenemos que ir Bueno, al puesto de control Y el agua Y el agua Y la electricidad Empezaremos a recoger agua de lluvia En esos barriles de ahí Después de limpiarlos Y preguntaré a Mika Si se puede traer la electricidad Hasta aquí Pues únete Al canal De MZ O sea De MZ no Perdón De Division Y te une a la partida Por favor Diles que hemos encontrado Un nuevo hogar ¿Tú quiénes son? Eh Paso wey Tú verás Nota un infarto de milagro Muchacho Vea Que te tengo que explicar Esta donde va Vea A mi colega Tú Vea Que tenemos que subir A nivel 30 rapidito Eh A nivel 30 rapidito Sí 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 Pero ¿Dónde están las zonas? Ahí adelante Habito Habito se iba ahora Que madrugada mañana Me ha dicho Invitar al grupo Venga Mónete Venga Que voy a saltar Una base Una 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 En sorteal En sorteal ¿Me enteras de poco? ¿Qué va tío? No, no lo he visto Gracias La semana que viene Si la veo bien Es que Sabía yo Que te lo he dicho Que iba a quedar No sé quién se lo había dicho Que iba a quedar De los cinco primeros Tío Qué bien que haya puntuado Tío Me encanta que haya quedado En el tercero Tío Eso es muy buena señal Te vas a unir O qué haces con tu vida ¿Te vas a unir o qué haces con tu vida? A social, a social, unirte. 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 y más o menos madre mía, chaval, que adelantamiento gracias para el cólida no sé si es porque me está escuchando increíble increíble voy ¿dónde estás? ah, mira, está aquí estos son como zonas que hay como asentamientos, ¿vale? te metes en la zona y llamas y llamas a tus colegas a los refuerzos y ahora hay que disparar y vienen dos jefes, uno ahora y otro luego ¿vale? ahora están dentro y luego vienen a recuperarlo ¿vale? uy robot no podéis cagar pues para arriba ¿a dónde voy a ir? vale, es el que hay que matar ahora ¿vale? que estará aquí arriba seguramente hola, hola me voy a morir me he muerto me he muerto agente ha latido quédate, quédate ahí, quédate ahí tira el drone va un drone va un coche revive métete, métete, métete métete no te vayas que no puedo vente aquí vente aquí bueno es que estoy conteniendo la hemorragia que si no me muero pero agáchate pero agáchate dame vida me quería hacer chulo y es lo que ha pasado vale, ahora vienen si, ahora vienen por el otro lado vamos a ver ¿Está muy largo ya no? Si, si pueden subir Vale, muy improtegido Allí viene, al fondo El que está marcado Pueden subir por cualquier lado Vale, escúchame Ay, falta alguien por matar Vale ¿Ves qué te dice? Has capturado zona de demolición, ¿no? Vale Mira Y ahora te dice acceso al macer desbloqueado ¿Vale? En el almacén siempre hay cosas Esto sí lo puedes abrir ahora Vete para arriba Aquí siempre te da cositas, ¿vale? Cada vez que haces esto Vale ¿A ti qué te dice que tienes que hacer? Porque es que si no No vamos a avanzar No sé Por la escalera A ver Por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Date la vuelta El almacén está aquí Vale, ahora que te dice No, quiero que me digas tu Tu misión Tu misión Espérate Tenemos que ir un momento a tu mapa Tenemos que ir a tu mapa un momento Vale Estamos en tu mapa ahora mismo, creo No, no estamos en tu mapa Estamos en el mío No Salte Salte Sí, pero no Salte del juego Dale a cerrar sesión Es que tenemos Porque tienes que desbloquear tú eso Para que lo hagamos los dos a la vez Ah, sí Coge, coge Coge, coge Sí, eso sí Ahora cierra sesión Y te metes Con el personaje ¿Vale? Vale No puede ser Ah, cero minutos en la zona oscura Claro ¿Qué? Entrate Eso es ¿Ya? ¿Ya? Ahí va un modelo a seguir Vale Entonces ahora yo hago así Sí Es que depende Por ejemplo Tú ahora por ejemplo No vas a tener esto Ah, me tienes que invitar tú No está en el juego Invítame 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 Dada social Seleccioname y me invitas No, no Bueno, vale Un poco casi también valdrá Vale Claro Pues vea Vamos a la Casa Blanca Claro Es que a mí me sale más Para como No, claro Esto sí te lo salta Lo cuenta Porque Te lo desbloqueo yo Pero te sale Escúchame Por encima de esto Te sale el piso blanco aquí Te sale el piso franco ahí ¿Dónde he marcado? No, no Ah Bueno, pues ahora Cuando esté la Casa Blanca Métete en el mapa Y donde yo he marcado Te sale piso franco Bueno, al lado No, no Hablar con el coordinador de división Ese es tu mapa Yo creo No se escucha maestro Ah, claro Y ahora es ti Pongo el mapa Mapa A ver Me pone aquí Esto azul que es ¿Dónde está marcado al lado? Punto de ruta Miembros del grupo Vale Donde está marcado al lado Te pone piso franco A la derecha Gran hotel Asentamiento Federación Trián Nuevo Un puesto de control Que no Que hables con el tío este Punto del miembro ¿Esto qué es aquí? Aborotar Misión principal De 5 Claro, que a ti te está diciendo Que hables con este Notas Ven Habla con el coordinador Claro Venga Ven a hablar con él ¿Dónde está este señor? Esto no es aquí Acá ya que yo estoy siguiendo Estoy siguiendo mi punto Ya te va a salir Que vaya al piso franco Ya voy yo ¿Dónde coño está? ¿Para arriba o qué? A ver ¿Dónde está? Ahora se escucha Me marca a un sitio A ver Te voy a subir las carreras A ti ¿Qué te pasa franco? Puesto de control Enemigo cerca Estoy hablando Con una chica Y un chico ¿Pero este país No tiene agencias suficientes? Yo no lo llamaría agencia A fin de cuentas Opera a la sombra Más bien Una última línea de defensa No tiene escalafones Solo responderá Ante el presidente ¿Y puedo hacer lo que quiera? Un momento Lo que sea necesario ¿Qué pasa? En el caso de que los activen Gozarán de poderes Extrajudiciales Poderes extrajudiciales Muy bien ¿Pero cuál de las dos? Empezaré con los trámites La selección comienza Bueno, pues pide Solán de cabras Ah, me da igual Que lo de menos Vale Mija, coach Coge tonos de chocolate Mija Vamos a ver Misión cumplida Estaba acabando de hablar Con esta Vale Vale, ahora te va a decir Que misión es No da misión Te dice Ve al piso franco, ¿verdad? Piso franco, sí Vale, pues Si pincha encima mía Si pincha encima mía Encima mi muñequito Te puedes teletransportar a mí Pero no te veo de ti Bueno, espera Me voy a salir No teletransportes todavía Vale Que creo que lo desbloquee No sale mi muñeco ahí No sale mi muñeco ahí No, tiene que salir Espérate un momento A ver Vale Me salió para Voy Veo para atrás Vete al mapa 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 Ahora después de esto Tenemos que ir En cada barrio Hay un piso franco Vale Que te desbloquea Como las misiones secundarias Que hay En cada zona En cada barrio Y todo eso Y los puntos de Los puntos de cajas De tecnología S HD Que te interesa mucho coger Ya está aquí ¿No? Pues venga Piso franco Ahora Es que ya me pareces El piso franco Se entra Por donde cojones Se entra Se acaba de salir Por aquí Espera Espera un poquitín Espera un poco Que me voy a equipar A ver lo que me ha dado aquí A ver Esto que me ha dado Nivel 4 Ah vale Me puedo equipar Que me sube Esto Me sube Mochila Nivel 4 Este me da Daño de arma Y esta no me da nada Mira a ver El daño de arma Pero que no te va a gerar Tienes que tener Un equilibrio Entre daño Armadura Y salud Joder Pero es que esta Me baja el daño de arma Pero me sube la hostia de armadura Claro Pero es que si te baja el daño ¿Cuánto te baja de daño? De daño me baja Me sube Tengo 451 Y me sube a 528 Vale ¿Y cuánto te sube de armadura? Por eso La armadura De 451 Me sube a 528 Pero me baja El daño de arma Más 1% No sé Yo es que estoy Ya por armadura 3.666 Vale Me pongo a armadura Ah no Que la que me sube La armadura Es esta Ah no Es esta 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 es la que estamos Puesta Me sube a armadura Esta nivel 4 No me va a nada Pues basura Marco como basura Marca basura Vale Eh Que más va a dado Eh Chalecos Este me da Roland Ahora mismo no te rayes mucho O sea Ves subiendo obviamente Es que tengo un mogollón de cosas Tío Pero que Esta vez subí a armadura Espera Que esta vez subí a armadura Esto que es Sistema de pistole Es que ahora mismo Ahora mismo no te rayes mucho Porque es que vas a tirar todo Porque a medida que vayas subiendo Ya pero Pues voy subiendo Pero ya que lo tengo Si pero que no te vayas complicando Mucho la existencia No hombre Esto a ver Armadura Me lo baja Para arriba Esto Basura Esto Me lo guardo Eh Que me están disparando A ver tú A ver yo creo que ya Así Que lo hemos pescado Joder Que tú Igual que tú Cuando empezaste Tío Que yo lo que va es más lento Que salga una adversa No la verdad que no O sea yo A ver ¿Dónde estás metido? Venga Baja Y desbloquea el piso franco ¿Ya? ¿Qué te dice? Cada zona de juego Cuenta con piso franco Debe desbloquear Antes Utilizarlo Simplemente No sé qué Entendido Venga Entendido Entendido Aquí Donde estoy yo Esto es Lo que te desbloquea El mapa Y enfrente de esto Tienes una Una consigna Que es la tienda Digamos que sería La tienda A ver buzón Que tengo en el buzón Siguiente Nivel 40 Es que escúchame Puesto el control ¿Cómo me das Esta hora del nivel 40 Tío? ¿Cómo lo cojo? Me voy al inventario Por lo voy a guardar Cabrones ¿Cómo voy a guardar esto De nivel 40 Que voy a llevar Esto de nivel 40 Es que tú fíjate Una de nivel 40 Te hace 476.000 De daño ¿Cómo era el alijo? Esto también Me lo había usado Algo no me ha dado nada Aquí ¿Estás enterado De lo que te ha hecho El juego? Sí Me ha desbloqueado Una pieza Zonas En el mapa Vale Y ahora te pide Que vayas al Tienes Objeto De El buzón Visítalo Visita El alijo El alijo Es el buzón Ese Eso Tiene alijo Eso no va a guardar Armas Pero de De estas No guarde ninguna Me pone que tengo algo Y veo que no tengo nada Al R1 Donde pone buzón Te pone Inventario Alijo Y buzón Inventario Aquí Alijo Alijo 0 de 250 Inventario 9 de 30 Buzón Roland Buzón Ah Buzón 0 de 60 Que te está diciendo Que tiene algo En el buzón Ve al buzón Ah Espera Espera Que tengo aquí Una metalladora Ahí está Ah Pero me baja el daño Pero me sube El DPM DPM Que tiene Con Ya me va a poner Ah Como el equipo Ah Mover Alimentario Claro Esto que es Pintura Espera Explorar Un momentito Bengala Cohete Cometa Pintura La gente No sé qué Pintura No sé qué Pintura Palrón Gafas Gafas Servicios Secretos Botas De no sé qué Botas De no sé qué Camisas 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 Pañuelos Patalón Joder Casco Me pone Al inventario Vale ¿Me puedo poner Estos pantalones Si te puedes dejar De poner a la cosa Y podemos seguir Joder Paciente Eres tío Pero es que Pone el nivel superior Morado tío ¿Qué es esto tío? Vale Pero ahora voy a Inventario Y me lo pongo ¿No? El arma Me cambio La alarma Esta ¿Dónde coño está? Aquí Equipar Vale Bueno yo voy a Por tecnología HHD Si te quieres Te vienes Vale Espera que me pongo Esto de un momento Esto que es Caja de Habilidades Bueno Espera Me salgo ya Ya me haré Otro momento Me he puesto el rifle Este ¿Dónde estás? Espera La carrera Felicia Uno Entendido Felicia Rango Al dominar De Dominio Progreso No sé qué Porque me sale Todo esto Ahora Vale Tiene ese objeto En el buzón Vi Otra vez Si lo estás viendo Venga Vamos A por la caja HHD 20 Anda Que eso es para desbloquear Cositas que nos interesa Mucho Y hay que coger Todas Y ahora después Tienes que ir A te dice A ti Y que vayas Al teatro A que sí No sé A mí No me salió Nada Vale Bueno Pues hay que ir al teatro ¿Cómo que no? Ha hablado Pero vamos a ver Que sigas tu misión ¿Qué te dice? A mí no No me sale nada A mí Aquí Tú en el mapa Te sale A ver A ver Misión Que aquí pone abajo Misión Segundaria De SHB No No te sale una aclamación En el En el Caja de tecnología Pero no te sale Como una aclamación En el En el teatro En el asentamiento Que te dice Ve a hablar Con un personaje O algo así No, a mí no me sale nada aquí Bueno, pues sigue por delante ¿En qué nivel estás? No me sale No me sale nada Sale el mapa El círculo A La piloto dispone De nuevas ubicaciones Me pone ahí ¿Qué piloto me dices? Lo que me sale de la pantalla La piloto dispone De nuevas ubicaciones Y luego sale el mapa ¿Qué es tan rápido? Tan rápido Espera que te ha montado la foto Espera que te ha montado la foto No puede estar aquí Ahí, eh, Javi A ver Mandando fotos Pero vamos a ver Mandando una foto del mapa Cateto Aquí me sale A ver Yo no veo nada aquí A ver La oprías tú Si saldrá algo No saldrá nada A ver Sí, vale Ya está No se ve nada Vale Sí, yo espero que tienes que hacer Vente para acá Vente para acá Ahí han transmitido Vaya Pero tú marca la tecnología ¿Esta HD te sale un iconito? La piloto dispone De nuevas ubicaciones Eso es para lo de los Aldo New York Eso ni puto caso Vente Mira Ponte al lado De la bombona roja Esta Súbete Súbete Y ahora disparala Es para que explote No te jode Anda Explote tú No explota Tonto Dispara A eso Dorado Al candado Ese dorado Todos los candados Dorados En eso Abren puertas Y coge esta caja ¿Has cogido la tecnología De este HD? Sí Vale Me he parado aquí Vale Ahora vamos a ir Al Bueno Vamos a acercarnos A esta Estamos al lado Ven Tú vete Cogiendo Y luego Lo miras Cada vez Porque como Empiece a coger Cada vez que te da algo Puerta mirar No avanzas Porque el juego Está constantemente Dándote cosas Vale Me dice Pues equiparme Mejor Sí Pero que No Cada vez que Te vaya dando algo Mira que cosa Es que el juego Te está constantemente Dando cosas ¿Sabes? Por eso te lo digo Aquí tú le das Y te da cositas ¿Ves? Todo lo que está así Como resaltado amarillo Es porque te da cosas ¿Ves? ¿Me entiendes? Está como resaltado ¿Ves la papelera Que está resaltada? Pues no porque te da cosas Vale Ahora vamos a por otra caja De tecnología Que ahora te diré Lo que hace la caja De tecnología Mira esto es Pues Eso Que hay que matar Javi Me sale una interrogación A la pa ya Javi Voy Gordi Un momento ¿Qué? Me sale una interrogación Digo De dos a dos Sí Seguramente Necesito saberlo Si Pues Intentar estar Sí Por la tarde seguro Por la tarde Si va a estar seguro Sí Claro Vale Y es que de dos a dos Depende del fisio Gord Lo pongo Pongo por la tarde ¿Vale? Vale Esto es como Esto que estamos cogiendo Como que te dan Estos materiales ¿Sabes? Como Ah, que buena La mira que tengo aquí Tío Ve aquí Te dan estos materiales Coge Que tengo Están probando esta Que tengo una mira de Franco Como de Franco Tío Más guapa ¿Dónde vas? Para acá Para allá Pues a buscar Una vez que esto está en rojo No nos está dando nada No sé qué está pasando ¿Cómo te va? Muy bien Caballero Venga Bueno Vamos a seguir Venga Pues lo que me dice tú Que no me pare Y vas tú A buscar para acá Para allá Hombre A coger cosas Yo lo que no te digo Que no te pare ahora A rayarte la cabeza Porque es que lo que te den ahora No vale una mierda Porque en dos minutos Vas a subir de nivel Y ya te es una puta mierda ¿Sabes? Ve estas cocinas Pues estas cocinas Hay que pararlas Que te suben de nivel ¿Vale? Lo de Por ejemplo Lo de la propaganda Pues hay que pararlo Me está apagando Por aquí ¿Dónde está el tabó? Aquí ¿Eh? Que bueno Estás tú ¿El qué? El rifle este Luego le puedes equipar Con armas Que ahora te enseño Cúbreme Hay que recuperar Hay que recuperar La clave de los pechos Para el altavoz Que no sé dónde cojones esta Hola Mira va el coche Me tiran Me tiran Me tiran Nada que nos haga sentir Patricio Hace siete meses Que murió la nación Se perdió la maestra En lo que quería Sacar de todo esto Vamos a ver Javier Insertar la gravedad Penso Hay que parar La láctima Me olvida En el coche ¿Dónde vas tú? Coño También a tirar coches Tú Hola Hay otro por ahí ¿No? Aseguramos la zona Ya está Falta que da a alguien Ya está No Ya está La emisión restabilitiva Aquí hay un eco ¿Y eso qué es? Los ecos son como Que te va explicando la historia Ah Dentro Dentro de la movida Está bien Espera A ver si somos capaces De entrar ¿Qué hay aquí? Vale Ahí es donde tenemos que entrar Vale Cojo aquello verde No Eh Sí Eso es algo que te han soltado Claro Recogida Máscara Vale Mira Aquí hay un eco Por aquí No Pero no se puede subir A lo mejor está abajo O algo Mira Esto que vamos a entrar ahora Te da agua Que te recomiendo Que cojas para luego Al asentamiento Para el asentamiento Lo tienes que abastecer ¿Vale? Y esto te suelta Te va soltando agua Son como Reconectores de recursos Que los tienen tu poder O los tienen los enemigos Y los tienes que ir recogiendo ¿Ves? Aquí tienes agua ¿Me entiendes? Hay de comida De De bebida Y de Como de Materiales ¿No? Como de chatarra Para que nos entiendamos Ah Tú pasa por encima Y lo coge ¿No? No Tienes que ir a los Bueno Yo porque lo he abierto Pero a lo mejor ¿Ves? Este Si lo abres tú Pasas tú Paso yo por encima Y luego aquí tiene un reabastecimiento ¿Lo ves? Para la munición Y eso ¿Vale? Ahora vamos a por la tecnología HHD Que está ahí abajo Y de aquí Vamos a ir al Bueno es que tenemos otra que cerca Tío Es que no hay La tecnología HHD La tienes que coger Sí o sí ¿Vale? Porque esto ahora Cuando te lo explique Va a entender Por qué hay que recogerla ¿Vale? Te sale ¿No? Que tú la que recoges Sí Tengo que coger Vale Mira Tecnología Esa de Recuperación caja Tecnología 2 de 4 Vale Vamos para acá El puesto de control Ya lo vas haciendo tú Porque en cada mapa Eh O sea Si lo haces tú aquí Tú lo tienes Pero si lo hacemos en En mi mapa No lo tienes O sea Yo no lo tengo en mi mapa No sé si me explico Lo que se haga en tu mapa El rollo Puesto de control Es de tu mapa ¿Vale? No sé copiar el mío No sé si me explico Ya Pero joder No tiene que ser así Ya que vas conmigo a hacerlo Que tienes que luego hacerlo tú en tu mapa No A ver Las misiones y eso no Es solo los puestos de control ¿Vale? O sea Yo puedo tener todos los puestos de control capturados Y tú no ¿Me entiendes? Porque yo estoy jugando en tu partida No tú en la mía Lo que pasa es que las misiones obviamente se hacen No sé si me explico No, pero Es igual Si yo estuviera por ejemplo en nivel 40 Tú ahora mismo podría entrar a jugar conmigo la última misión La tocha ¿Sabes? Pero me mataría No, porque tú en teoría O sea, si yo estoy nivel 30 A ti los jugadores te salen en un nivel intermedio Si consiguiera traer Pero no puedo Mi personaje de nivel 30 y tantos Aquí tú subes a nivel 30 en dos horas Gol del Madrid Toma Porque la experiencia O sea, si yo mato a un tío También te da la experiencia a ti No sé si me explico Sí, sí, sí Si tú subes tú Si tú tienes tal Te subes 30.000 Y me subes 30.000 Claro Ya está hecho el pedido Vale Llega el martes de 4 a 6 Vale Vale Lo único que mañana Hola, Rolly Lo único que mañana Te tienes que ir a comprar Todo tipo de carne Bueno Un segundo Si no es una lista Es que no hay nada Tío, pasada De carne Vale, vale O sea que puedes comprarlo, ¿no? Sí Coge de esto Oye, acción a uno A ver ¿Qué? Acción a uno Sí, acabo esto y acción a uno ¿Viste calentando las cosas? ¿Viste calentando las cosas? Ah, 10 minutos Eh, eh, que nos vayamos pegando ¿Qué? ¿Qué, Gordy? ¿Qué? Que no voy a ir calentando Bueno, pues ahora luego yo ¿Veis? Que veo todo nublado Porque veo todo tú A ver, vale Que no tardo Pero que no tardo ¿Qué pasa aquí tú? ¿Veis la gente o qué? Ven, ven, ven Que vamos a coger el punto ese Ven ¿Aquí? ¿Dónde está? Ah, está aquí Otra aquí dentro ¿Creeis que soy? ¡Roli! O sea que me ha dejado me matar a ese A ver quién sale con más agujeros La hostia, qué pena que no estemos en el mismo barco Ahí, no viene Aún estamos a tiempo Si queréis Tenemos sitio para vosotros ¿Lo dices en serio, verdad? Sí, al menos por ahora Tarde o temprano Vale, está ahí Eh, cuidado Cuidado Ahí está Vale Vale Vale, vamos a ir al... Al asentamiento 3 de 4 Me falta uno, ¿no? 3 de 4 Sí, sí, sí Vete al asentamiento Eh, viaje rápido Viaje rápido Es lo que es aquí, ¿no? En el... Sí, ahora viene Bueno, claro Cuando te mandes Vale Oye, qué frío tengo, tío Juego contra jugador Vale Cuando te mandes Sí, esto me está viajando Me va a estapar con la manta Tengo frío aquí Tienes que hablar con una pava Que creo que está aquí Aquí Donde estoy yo Que te tiene que desbloquear el... Se tiene que desbloquear... Ah, y esto Tengo que... No, no No lo voy a tirar Hola Te tiene que desbloquear el... Ah, me baja el malo Pero me sube dos... Ah, ya estoy en asentamiento Vale A ver A ver Donde estoy yo Donde estoy yo Donde estoy yo Sistema hidro... No sé qué Donde estoy yo Vale Arriba Ah, si eso que está mejorado la movida Eh... ¿Dónde estás? Aquí Vale Eh... ¿Me puedo visteir un momento? ¿Que quiere ponerme una cosa? Sí, pero espera, espera Vente para acá Un momento Si me voy a llegar Dejame dos segundos Que quiero ponerme... Coño He cogido un casco ¿Y dónde está el casco, tío? No me sale el casco Me va a matar Silvia Vale Espera ¿Dónde estás? Aquí Ahora ya Para que lo veas Venga ¿No hay una tía aquí Que tienes que hablar? Inaya Recluta Recluta A Inaya Recluta Habla con Me pone ahora Me pone Habla con Odessa Sauer Recluta A Inaya Habla con Michelle Michael Davis Habla con Cameron La de recluta Bueno Si hablas con Odessa Odessa Está aquí Me equivoco Me pone que hablar Con toda esa gente Para saltar Habla con Odessa Vente aquí Echarle la mano Va a ser No sé qué Vale Encantado Pues eso Fabricación Con la pava Con la pava esa De recluta Con Inaya Esta sí La de Inaya Que es la fabricación Vale Bueno Señora Inaya La recluta personal Los asentamientos En Proquean Nueva servicio De base Operario Mejor En 45 minutos Todo veo O sea O sea O sea